Buenos días alumnos y alumnas de quinto y sexto grado, vengo a presentarles la clase de lengua y literatura correspondiente a la poesía. La poesía se trata de una manifestación de la belleza o del sentimiento estético a través de las palabras, ya sea en verso o en prosa. Decimos que la poesía está escrita en poema, es la obra literaria realizada totalmente en verso, es la unidad poética superior en la que se manifiesta la idea o el sentimiento que el poeta quiere expresar en sí mismo. La poesía puede considerarse como una de las artes más antiguas y difundidas. Originalmente estaba unida a la música en la canción, se fue independizando y el ritmo propiamente musical fue sustituido por el ritmo lingüístico. La estructura de un poema tiene varias características, los versos son cada línea que lo compone, la rima son las terminaciones de las palabras que suenan como ritmo y la estrofa son cuatro versos o cuatro líneas que componen la estrofa. Si vemos la diferencia entre verso y prosa es que el verso tiene líneas cortas, la prosa tiene todo un renglón, el verso tiene ritmo y musicalidad y la prosa no lo tiene, el verso está estructurado en estrofa y esto es en verso, la prosa en oraciones y párrafos. También el verso tiene entonación y determinadas pausas internas y la prosa no tiene dichas pausas sino signos de puntuación. Es por eso que dicen que los poemas pueden ser versos libres, rima consonante y rima asonante porque esto es de acuerdo a cómo están escritos los versos dentro del poema y sus estrofas. En el poema tenemos los versos, estos según hay una licencia métrica que los contiene, la primera de ellas la sinalefa, el hiato, la diéresis y la sinéresis. Esas son las licencias métricas. La sinalefa en el interior de un verso es una palabra que termina en vocal y la siguiente empieza por vocal o h, éstas se unen formando una sola sílaba. Fíjense que en la parte dulce amiga están unidas las dos vocales que terminan y empiezan. Luego tenemos el hiato, ocurre cuando no se aplica la sinalefa, simplemente se hace la separación de las vocales entre una y otra palabra que componen dicho verso. También tenemos la rima, puede ser asonante y consonante. Asonante es cuando la terminación de las vocales es la misma y consonante es cuando las vocales y consonantes son diferentes pero igual tienen el mismo sonido. El ritmo es una parte importante del poema ya que es su regularidad acentual. Esto quiere decir que las pausas que se hacen al respirar en el texto deben tener en cuenta una conversación amena y rítmica que está elaborada artísticamente para su entonación. El ritmo en los poemas son de tres tipos, el estrófico, el rítmico y el extrarrítmico. Estos se encuentran de manera sucesiva en el poema de acuerdo a la entonación. El acento estrófico es el más importante y corresponde siempre en la penúltima sílaba del verso. Fíjense en el ejemplo donde está determinado dicho acento estrófico para poder pronunciar diferente. El acento estrófico es el que está en el interior del verso que coincide con el acento estrófico en el sentido que si el acento estrófico corresponde a una sílaba impar los acentos rítmicos estarán también en las sílabas impares. Último tenemos los acentos extrarrítmicos son los demás acentos que no coinciden con el acento estrófico en el hecho de hallarse en las sílabas pares o impares. Indiferentemente este acento es muy común dentro de la estrofa. La décima es una estrofa que tiene 10 versos octosílabos. Su rima es en general consonante. Hay décimas cultas y populares estas se refieren a las de tradiciones folclóricas. También la décima es empleada en la música. También podemos decir que los versos pueden ser octosílabos utilizados por poesía popular y consiste en un tipo de verso compuesto de ocho sílabas complejas. Si ustedes observan en el ejemplo fíjense con la vida entre las manos. Fíjense que la sílaba métrica no es igual a la sílaba ortográfica. Aquí tenemos un ejemplo de una décima de 10 sílabas métricas. Otro tipo de elemento poético se llama la copla. Es un enlace de verso que hace un comentario breve o diálogo satírico entre dos o más cantores al compás de una tonada. Es muy popular también en las tradiciones folclóricas. Aquí tienen dos ejemplos de coplas populares venezolanísimas. La primera ella, del cielo cayó rosa, mi madre la recogió, se la puso en la cabeza y qué linda le quedó. La segunda, quisiera ser el solcito que nace en el cielo azul para besarte en la frente con un rayito de luz. Espero que la hayan entendido y sea de gran provecho para ustedes. Gracias.